de aquel adelante y de aquel ay que rico el pasito de la gallina estoy con una niña que realmente es prodigio en la música dominicana y más allá de las fronteras Sol Coral, bienvenida mi amor una vez más a tu casa siempre estás aquí con nosotros un aplauso para Sol Coral muchachos Sol Coral estás nominada a un premio muy importante de la música urbana en los Estados Unidos en el premio 2012 urbano del 2012 ¿verdad? de Paradise Theater ¿dónde es eso? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y por qué te nominan a ti? ¿en qué categoría? eso es el 28 de febrero de ahora del 2012 estaré nominada a los premios urbanos de allá de Nueva York, de los Estados Unidos nominada como artista juvenil ¡ay que nice! ¡un aplauso! han nominado a nuestra Sol Coral y está por supuesto el empresario artístico que tienes ahora que es de Canadá en fin, mi tío, mi tío venga que pase por aquí ¡ay el hombre vino así el empresario artístico de Canadá! hola mi amor ¿cómo estás? gracias por estar con nosotros ¿por qué eliges a Sol Coral para representarla? bueno, para mí es un placer representar a Sol Coral porque sé que es una niña con mucho talento mucha dedicación y por eso en el 2009 nosotros tuvimos la oportunidad de llevarla a celebrar el Día de la Independencia en la República Dominicana en Montreal, Canadá y Toronto junto con el Castaño ay que chévere pues vamos a seguir disfrutando de la música inigualable que tiene Sol Coral para entregarla a todos ustedes ¿con qué nos vamos? con un tema que grabé recientemente con el Cata que viene en mi nueva producción ¿cómo se llama? eh... Controlando Controlando con Sol Coral disfrútenlo Cata ellos están chary con nosotros ratatá tú sabes que es lo que es Sol Coral ratatá nunca bruto estamos aplatando estamos matando en esta liga estamos controlando estamos aplatando estamos matando en esta liga estamos controlando Tengo mambo pa' que aguante música de mi vitrola me laza de la buena con sabor a mi tamborra no te pongas fruto que da fuerte mía y ya yo cuento con los dedos y tú no tienes na' tengo pilas de menores revolcados con mi piquete gracias a barbacoa que todo le llega a mi gente mambo pa' que aguanta mambo pa' que goza mambo pa' que baile y pa' que recoja estamos aplatando estamos matando en esta liga estamos controlando estamos aplatando estamos matando en esta liga estamos controlando tenemos pilas mambo pa' reventar tu bocina sonamos desde Herrera Siri Papa hasta Lomina muchos están en paranoia porque mi pana la tarra ta 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 watcha manegui yo que no tenemos para tachari manin que no tenemos para parara 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 uuuh guarda parara aplatando en la liga mayores y en la menores sol coral y el patrón goto y chary con mili ya sol coral pa' loca pila de mambero machacando en paz no hay dos días para el dúo los aplata mambero de barrio estamos matando estamos matando en esta liga estamos controlando estamos matando estamos matando en esta liga estamos controlando tengo compilas de swagger controlando junto al gata traigo mambo pinta y flow para toda la gente bacana soy muy joven cotizada y ahora la más gustada en el dinero del mambo no hay tu tía pa' mi rabia burla del sistema me curo con su tema mi mente ten busca mi lado ustedes ten problema activa ratatá papá no cojo esa siempre ando con tosingripe mi bolsillo con papera estamos matando estamos matando en esta liga estamos controlando estamos matando estamos matando en esta liga estamos controlando no hay dos días pa' mi rabia rompe yo Y Joga, metiendo manos. Gris, malas caras y Mario Frías de lo mío. I love you, father. Cata, tú suave que lo que? Ya. Cata, tú suave que lo que?